hola qué tal bienvenidos a un nuevo proyecto en el taller vamos a hacer una encimera la programación de una encimera en una cocina las medidas que tenemos tomadas son 39 por 92 vamos a hacer lo primero pondremos espigas en las maderas las encolaremos y haremos lo mismo para que coincidan los agujeros en la otra parte y así podremos ensamblar las maderas luego como veis hemos puesto las maderas ya espigadas y encoladas en la prensa soltamos la prensa e inmediatamente tenemos un tablero algo vasto pero ahora dejaré de ser bastos y empezamos a lijar empezaremos lijando con una lija más gorda como siempre os he dicho y nos caracteriza pasando a una lija mucho más fina para luego seguir exactamente con la mano y con una lija mucho más fina en este caso utilizaremos una 400 o una 600 800 dependiendo de la finura que queramos conseguir con el lápiz trazaremos la curva sinuosa que debemos hacer para que la encimera encaje perfectamente en su sitio con la sierra de calar cortaremos la encimera por donde hemos hecho la trazada siempre justo justo y despacio por donde hemos hecho la trazada sujetaremos la pieza para que no caiga y se rompa la punta es muy importante cuando lleguéis al final protegeremos con un protector de madera la sur como sabéis siempre utilizo la sur y los resultados son estupendos como veis la encimera ha quedado puesta y super perfecta nos vemos en el próximo vídeo y recuerda suscríbete a mi canal en youtube